STC Noticias, información sin límites. Así es Henry, pues este día gracias a Dios que nos ha permitido estar acá donde Doña Élida, acá en La Barranca, Santa Catarina Mita, pues una persona se comunicó conmigo de Estados Unidos y pues me envió una ayuda para comprarle medicina que viene valorada en 500 quetzales. Que compré 10 ampollas para ella, para Doña Élida. Polo, nosotros le hemos dado seguimiento en la cuarta ocasión que venís acá en esta ocasión. Sí, ya varias veces que hemos venido para nosotros, pues es un gusto poder estar acá y si primeramente Dios, las personas se siguen comunicando con nosotros, venimos otra vez porque para mí es un gusto apoyar a la gente que más lo necesita. Polo, en este caso pues fue algo sorprendente porque ya no vemos bien de salud a Doña Élida. No, como pudieron observar que ella se está quejando del dolor, pues nosotros no quisimos grabarle mucho, verdad, porque por respeto que la enfermedad de ella pues es crítica, entonces nosotros no podemos estar enfocando tanto para sentirla incómoda a ella. Polo, seguiremos, si los suscriptores continúan apoyando, pues seguiremos visitando. Polo, primeramente Dios así será y las personas ahí pues me llaman siempre y me dicen llevarle esta ayuda a ella, pues nosotros primeramente Dios y los suscriptores o cualquier persona quiera apoyarla a ella, pues nosotros estamos ahí para poder traerle las ayudas a ella. ¿Algo más que quiso agregar? Solamente gracias a usted. STC Noticias, información sin límites.